Come on, baby, do the promotion Contamos el dinero para la reunión Buscamos chicos guapos y un poco de rol Tocaron la commotion y ya puedes ver Las ruinas que quedaron de la fiesta de ayer La commotion es así Subieron los vecinos para protestar Pero en el ambiente se quisieron quedar Tomaron cuatro compas y la locomotion Necesito a todos ellos cambiar lo que yo La locomotion es así La locomotion es así La locomotion es así